es una lavadora samsung unas 24 libras presenta ruido en la transmisión también se siente un ruido fuerte en la bomba así que habría que cambiarle transmisión cambiarle la bomba y se encuentra ruido ese es un ruido propio de la transmisión cuando tiene desgastados los bujes a los que tenemos es que o reparar la transmisión o cambiarla una vez retirados los cuatro tornillos vamos a sacar la transmisión la desenganchamos del motor drain sacamos el seguro y ya una vez desenganchada entonces la vamos a tirar simplemente el problema está en los bujes están desgastados y por eso se mueve de esa manera la polea y eso genera un ruido muy fastidioso en este caso debido al desgaste que tiene sería mejor reemplazarla